Ayúdame Dios me voy a poder controlar mi lengua Y mira ahí mi amor, yo siempre traiendo exclusiva Miren ahí, poncha para allá ese mujerón Mira ahí mi amiga Paola Mi cielo hola, acércale a algún paneito a ese cuerpo tropical mi amor Ese cuerpo tropical mi cielo Bendísima mi vida, ninguno genio del diablo Ninguno genio del diablo mi amor ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que quiere? Yo tengo más que linda que genio Claro que sí mi vida Iniciamos esta entrevista mi amor para el canal de La Pitonisa de Yoche mi cielo ¿Cuántos tatuajes tú tienes en mi vida? Yo tengo los cuantos Vamos a contar Viene, acércate para acá Aquí hay uno Uno hasta aquí Uno hasta aquí Tengo otro Dos Este es con papi Con papi Tiene Mira ahí mi amor, ve mirando para abajo Hasta aquí Ve bajando, ve bajando Camarógrafo del diablo Sigue bajando Tengo otro aquí Ay miren ahí mi amor Y otro aquí Y otro ahí Ok mi vida Otro por aquí ¿Por dónde enseña? Ok mi vida Entonces mi cielo ¿Vienen más tatuajes? Viene otro tatuaje que me quiero hacer Porque es un detallito que quiero tenerlo en mi cuerpo Pero más adelante yo te lo voy a mostrar Ok ok Significa que te gustan los tatuajes Me encantan ¿Y qué tú opinas de la gente que dice Ay que las mujeres que tienen tatuajes se ven feo No son estos No son los otros No es que cada quien tiene su gusto Cada quien tiene su cultura Ahora mismo el dominicano tiene que extender su método Porque el hecho de que tú tengas tatuajes no significa que tú eres un delincuente Ok Ay me gusta mi vida Porque tú eres fabulosa Hay personas que andan con saco y corbata Y no es Poniendo el ejemplo de Ay ay dios mía Pero entonces son más delincuentes Más ladrones Tienes toda la razón mi vida Yo me sorprendo porque siempre lo he dicho Tú tienes un cuerpazo y dicen que las mujeres bonitas son brutas Pero una cosa Cuando yo te oigo a ti hablando Tú eres mejor que mucha presentadora No pito aquí hay mucha gente Pero que tú eres mi amor Que harías así Tú piensas Yo me parece que hay personas que tienen inteligencia Pero no la expanden No estudian No se educan No leen Y entonces se estancan Y te hablan siempre igual Como No hablan con un particular Así te hablan con la cámara Y no debe de ser Porque tú eres otra cosa Ok mi vida Pero entonces ¿Por qué simplemente estás Los fines de semana Mostrando el cuerpo Bailando Siento bonita ¿Por qué no te dedicas mi amor a presentadora? Porque las cosas se hacen por escalón Ok Primero hay que hacer una cosa Para luego ser la otra Ok Y educarse Y cogerte lo que dice el otro Tú ves que yo te he dicho a ti Dime dame tu consejo Y siempre te lo doy Claro Porque soy una persona Que me lleno de las cosas buenas Pero me dice mi amor Que posiblemente Entre a programa de televisión Y todo como presentadora Y todo Posiblemente Pero las cosas no se hablan Hasta que uno no tiene las más Ok La gente me dijo La gente me dijo Que te operaste de nuevo mi amor Que te sacaste de atrás Y que no se ve nada Y que no se ve nada Dime mi vida Lo que pasa es Si tú supieras No espérate Espérate una cosa mi amor Si tú supieras Ahora tú te ves Más espectacular Porque te ves más proporcionada A tu tamaño Y tu cuerpo Me veo más estilizada Estoy más delgada Me quites senos Pero es un proceso Yo no puedo morirme Porque al otro le de Su gana Porque le de Su mardita gana Sí, eso me gusta Ok, mi vida ¿Y cuántas cirugías ya tú llevas Con senos Con nargas Con pestañas Con todo? No te puedo Enumerar Cuántas operaciones yo llevo Pero si te puedo Más que la insuperable No, no sé Puede ser Vamos a contar A contar la que se pueda Claro Porque todo el que quiera Con este lindo tinedredero Tenemos los senos Yo me hice los senos Me quité un poquito de aquí Que ya me lo había hecho Pero con el embarazo Me arreglé aquí Me quité un poquito Un poquito Sí, falta más No me No te acerques mucho Que ahí no hay filtro Tranquila No, no, no Se ve bien Hay un filtro Espérate No, un poquito más Pero más adelante Ya en un año Yo me pongo ya Lo que me falta No para complacer a nadie Sino para complacer a nadie Veo que tú siempre dices Que no para complacer a nadie Ni nada ¿Qué tú opinas mi amor? Del Instagram Y los seguidores Lo que acaban Lo que apoyan Lo que siguen Háblame de tu experiencia Con el Instagram Bueno, el Instagram No te puedo mentir Yo tenía mis redes cerradas Y luego que entré aquí A Telemicro Ajá Tuve que abrirlas Porque ya las redes Es prácticamente una empresa Por ahí Tú puedes conectarte Con más personas Que vivan afuera Lo utiliza también Para publicidad Y yo lo abrí hace poco Para mí la gente Es muy importante Y lo que te acaba Pero no las personas Que van a mi Instagram A dejarme cosas negativas Y comentarios fuera de lugar Porque esos comentarios Como yo no te conozco A mí no me hacen nada A mí no me importa Ahora bien Si tú vas a mi Instagram Con un DM Y me dices Paula, mira Esto tú tienes que arreglarlo Habla más despacio Te viste fea No debiste decir esa palabra Ahí yo te cojo el consejo Claro, bien Pero si van a insultarme No, no, que es Yo no le hago nada de casa Yo simplemente lo blanco Ahora, si se meten Con mis hijos Con mi familia Ahí yo los mando a bañarse Háblame, mi amor Ay, Dios mío, a bañarte Háblame, mi amor De la Paulita Hogareña La de la familia La de los hijos Y todo Así es que tú estás en tu casa, mi amor Fregando y trapeando No, en mi casa Yo no estoy así Yo estoy a veces sin pestañas Es una cosa rara Con tu pelo amarradito No, casi nunca me hago moño Siempre lo tengo suelto O me pongo una mariposa Pero ya en mi familia Es algo muy apartado Como todo el mundo He tenido mis pequeños inconvenientes Pero yo prefiero quedarme con mi familia Y luchar hasta el final Porque no soy un pajarito Para que se abriga Amén, mi amor ¿Cómo está el corazón de la niña? Mi amor Del cuerpazo El corazóncito mío El corazóncito mío está bien Se está recuperando Como todo ser humano Pero está más feliz que nunca Porque el Señor Da cosas en el momento indicado Niña, pero tú eres Tú puedes dar esta conferencia Porque tú hablas así Como bien bonito Como siguiendo el horizonte Como todo No te sorprendan Porque yo te hablo Como tú quieras ¿Qué? Qué perra mi amiga Ahora nos vamos mi amor Dile al público Tu Instagram Dile a tus redes sociales Dile todo mi amor Y nos vamos bailando No se lleven de eso Que la pitonista Mira, ella no hay nada De lo que Miren, es un personaje Yo le invito a todas Que sigan el canal De la pitonista Y que comenten ahí abajo Sobre mi entrevista ¿A dónde? Ahí abajo Ahí abajo Pues DJ Súbeme la música ¿Qué tema te gusta? Paola Cristal Oficial 1 Ese es mí Paola Cristal Oficial 1 ¿Qué tema te gusta? A mí Para ponerlo de fondo Pues Más de calentado ¿Qué eres tú Que me lo paga? Pasamos Ay Dios mío Ya, bye Qué perra Ay Dios mío Ay Ay Ayúdame Dios Me voy a poder Controlar mi lengua